Maldito cacharro Oiga, me lo dieron en mi cumpleaños Ya que son un montón de niños racionadores, voy a encargarme del racionamiento Fíjate hijo, el secreto es tomar pequeños mordiscos así ¡Homero, por favor! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No hagas eso! ¡Quieto, ya vas! ¡Ay, no! ¿Por qué no subí con los listos? Deben estar pasándola súper Señora, le digo que su hijo y su esposo tienen que desaparecer por una semana para que podamos buscar Quisiera ayudarla, de veras, pero estamos mucho, muy ocupados aquí Como dos No nos ayudan ¿Sabes? Es temporada de leopardos y deben estar hambrientos ¡Gracias! ¡Gracias!